Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago Señora Paquita, bienvenida, ¿cómo están? Compañero, prendemos el micro, por favor Inútiles Ay, perdón Estoy cansado ¿Cómo se siente Señora Paquita de Estándar En los puestos de octubre? Muy apustadora Esa que yo los quiero mucho Guadalajara para mí Es muy hermosa Muy hermosa Creo que es uno de los primeros lugares que visité En mi carrera Me siento muy hermosa ¿Quién empieza, compañeros? Ahí va Señora, aquí en frente de usted Maritza Baltazar de Radio Mujer Es un gusto enorme tenerla aquí en Guadalajara Yo quiero saber A doña Paquita del Barro ¿Qué es lo que la motiva? Tenerla arriba de un escenario ¿Y cómo se siente de estar de regreso en tierras zapatillas Y de su salud? Pues ya lo dije Que estoy muy a gusto Y que es lo que me motiva Pues a seguir trabajando Y seguir viviendo Como Dios lo manda Y aquí estamos En la lucha Señora Paquita por acá Radio Villamazo De R.A. medio Pues también colocándonos en el gusto De las nuevas generaciones Y vimos hace poco un video Que está siendo viral En donde pues una jovencita Prefirió ir a su concierto Que vamos Que festejar sus 15 años Que fue para usted Este gran momento Y inclusive le cantó Las mañanitas No sigas a hablar Porque no te entiendo nada Hablando claro Ahí ya me lo escucho mejor O sea Este foco no está muy mal Esto les puede ver la cara ¿Quieren que le quitemos la luz señora? Si se puede Si Compañero ¿Podemos quitar la luz por favor? Ahí para que pueda La señora Paquita Verlos a todos Ah este Y se déjate un poquito El micro Rayito por favor Señora Paquita Le comentaba Respecto a que también Se coloca ahí en el gusto De las nuevas generaciones Que se está haciendo viral Un video En donde Cumple el sueño De una muchachita Que festeja sus 15 años Y que usted le canta Las mañanitas Que es para usted Pues que Este gran momento Donde le canta las mañanitas Ay pues Si Desde días Este La mañana Y que usted Cumple los 15 años Y le dijo Eso no es gordito Yo vengo De una forma muy pobre Y me imaginé A la mujer Como yo Y le dije Pues no tengo más grande Más que Una mañanitas Para ti Felicidades Felicidades a mí Señora Paquita De este lado Del lado derecho Daniela En exclusiva TV Primero Qué gusto Qué gusto Y qué honor Tenerla aquí Y bueno Estandarte Del empoderamiento Feminino Feminino Sin duda alguna Una leyenda Viviente Ahorita miles de Tapatillos Están esperándola Con mucha emoción Con mucho amor Para usted Qué ha sido Vivir Este largo camino De trayectoria musical Dejándonos Grandes canciones Grandes temas Y sobre todo Ese poder Para el hijo Pues me da mucho gusto Que yo pueda Aportar un gran En esta vida Para el ser humano No nada más Para la mujer Sino Para todo el ser humano Porque tanto Podemos hablar De las mujeres De los hombres Como Los hombres De las mujeres Para ese padre Es el padre Así es que Me siento muy a gusto Poder Poner un granito De arena ¿Quién sigue Por ahí Por allá? Por acá Carla Gallegos De Azteca Melisco Sabemos que ya Nos acercamos A este 2 de noviembre Una fecha Muy importante Para los mexicanos Usted a los cumbre A poner un altar Quizás también Que compañeros Del medio artístico Pues extraña Usted Qué hace En este día Tan importante Pues a veces La paso Verdad De Veracruz Que hay hasta Mis padres Mis padres Mis abuelos Toda mi familia Está allá En Alto Lucero Veracruz Y a veces La paso a ir Y pues Las costumbres De por allá Es Ponerle Al muerto Lo que le gustaba De comer Que mole Que calabaza En todas En todas las cosas Y sus velas Prendidas Sus veladoras Eso se acostumbra Por allá Así es que No sé si Si está En el momento Que hay Ana Belén En backstage Aquí un rey Que honor Tenerte En tierras De paquillas Paquita De amor Con todo mi cariño Y después De poner El estandarte Mexicano Tan alto Con la zapatilla Y nadie perdona El éxito Cómo se siente Después de una bioserie Y que la gente La sigue amando Después de cinco Décadas De trayectoria Y pues Con tantas colaboraciones Con tantos artistas Tan importantes Si Pues nadie perdona El éxito Y ustedes lo saben En la vida cotidiana También Lo vemos Muchas veces Nadie puede Verte triunfar Si te va mal No Pues no solicita Si te va bien Pues casi Nos quedamos Diáloga Pero después Perdón Yo soy feliz A la de ustedes De todo A la de ustedes Gracias ¿Quién sigue? Gracias Cecilia Sandoval De H. Carraboz De Guadalajara Bienvenida A Tierras Tapatillas Estamos muy contentos De que esté con nosotros En esta tarde En esta noche Maravillosa Que ha sido para nosotros Un sueño Tenerla con nosotros Y agradecemos Porque todos Ya lo hemos comentado La disposición Que usted tiene Para los medios De comunicación El regalarnos Estos minutos Y la pregunta Y la pregunta Es como Si te hablaba Mi compañera Del empoderamiento Femenino Pero como ha tomado El género masculino Todo Toda su música Que si bien A veces Cantamos En contra de ellos Pero les gusta Y van los conciertos Y aplauden su música Si este ya Hablando de música A mi lo personal Me gustan mucho Mis canciones ¿Por qué? Porque dicen verdades Por ahí empezamos No estamos intentando Para cantar Hay compositores Muy buenos Y entonces Pues Como se agarra De ahí Descansando Muy buenos Para que el público Este ajuste Nada más Eso es todo Alguien más Compañeros Última Última Pregunta Por favor De este lado Paquita Bienvenida a Guadalajara A tu lado Izquierdo De los 22 Paquita Llegaríamos A escuchar Alguna colaboración Próximamente Porque sabemos Que tu música Es un icono Para Tanto a las mujeres De el empoderamiento Como bien Se escuchó Y sabemos Que ahorita Pues ya Todos los artistas Están Uniendo Hacia el regional Mexicano Que bueno Me da mucho gusto Porque sería Una lástima Que nuestra música Desapareciera Yo siempre He dicho Que nuestra música Medina Es lo máximo Pasar en Alguna época Pero hasta ahí Nada más La música Mexicana Ni para cuándo Terminera Yo sí Les recomiendo Que Que peleemos Eso Que estemos De acuerdo En todo eso En las canciones En la forma De decir Las cosas Así es que Para México No hay como Como su música Y ustedes No sé Que digan Que los dicen Después Oigan un fuerte Un fuerte aplauso Para Nuestra 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 Pasita La Nuestra Y Hola Un gusto Que están buscando Nosotros Disfruten el escenario Y Nada más Señora Ya Para terminar Que nos Que nos Me agarra La mano Y luego Lo bailamos Sacá la botella Y se la toma De un trago Que nos Gracias por ver el video.